Hola, muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal, bienvenidos un día más a Prision Architect y aquí tenemos nuestra prisión, tal y como la dejamos, mis planes, los voy a hacer ya porque si no luego se me olvidarán son comprar esto, que tenemos lo de burocracia, esto aún le faltan 33 horas, pero bueno, como aún tenemos dinero vamos a comprar esto y vamos a ir haciendo lo de el nuevo bloque, para el nuevo bloque tendremos, no que cerrar la admisión si, tendríamos que cerrar la admisión, tendríamos que poner recursos totales, tendríamos que poner 105 aquí, que esto no se puede escribir vamos, creo yo que es así no, 103, porque estas son de momento de super máxima entonces lo dejamos así con 103 de máxima compramos esto de aquí compramos ok vale y entonces aquí les podemos ir haciendo lo de máxima seguridad nos hemos quedado un poquito bailongos aquí nos daría 20.000 y ya no tenemos más subvenciones no pone que hay dos más ocultos pero no pone nada bueno vamos a hacer esto en cuanto podamos esto de aquí lo vamos a poner de solo personal no me deja no me deja porque no está vallado vamos a vallarlo vaya lo mismo que aquí le dejaremos un pasillete hasta aquí aquí le pondremos hasta aquí así hasta aquí hasta aquí y así y aquí le ponemos una puerta de personal para que puedan entrar a hacer eso sin dar mucha vuelta vuelta se la vamos a poner por aquí una puerta de solo personal y una vez que tengamos eso cerrado esto de aquí le pondremos solo personal para que mientras están trabajando no no entren de hecho yo creo que si hacemos el bloque de celdas sin ponerle las puertas no cuentan y ya solo sería ponerle las puertas y que nos vinieran ponemos que nos vengan de 10 en 10 o algo así y que vayan viniendo cada día 10 nuevos claro pero entonces tendríamos que poner muchos de máxima seguridad tendríamos que hacer aquí un pabellón de máxima seguridad bestial que se lo podemos hacer todo cerrado a excepción del patio sí vale eso por ese lado literatura tenéis aquí una biblioteca estupenda llena de mierda pero ¿dónde se ha liado? no sé llena así de cacotas por aquí pero es que todos tenéis estantería de libros en vuestras celdas yo no sé qué más literatura querréis me encontré un taladro y esto de aquí de ¿dónde estaba? la barrera no sé para lo que es es de esos que se levantan los pinchos de esos que se levantan para los coches pueden venir en coche a a intentar salvar a alguien pero bueno aquí incluso se les podría poner un patio chiquitito para los de aquí sí sí pues se lo podemos poner ya pared de hormigón así así y así y le ponemos aquí una puerta con su detector de metales por dentro vamos a poner así porque aquí le pondremos luces así 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 y así le ponemos luces y esto se le dice que es patio vale así tendremos aquí para los de provisional provisional y solo estarían con los otros presos mientras trabajaran vale podemos ir poniendo suelos también esto así cerámica losetas de hormigón solo de mosaico así así y así esto de aquí puede ir así a ver interior exterior vale podemos poner así así y vamos hacia acá ahí esto de aquí le podemos poner así con esto aquí así hasta aquí y se le pone aquí aquí esto se ha quedado un poco feo aquí con la valla pero bueno esos que vayan trabajando se puede quedar todo esto de media uno de mínima esto y allí hacemos para máxima y para y para y para super máxima y hacemos corredor de la muerte y eso que también lo quiero hacer yo creo que sí de hecho aquí podríamos ir haciendo una sala de suministros sala de suministros ahí estamos perdiendo mucho dinero al día eso es por cambiar eso es por cambiar lo de la comida lo que vamos a hacer es variedad media calidad alta pero variedad media 18 al día 30 al día sí vamos a hacer la variedad media así así tenemos flujo de caja de caja positivo pero les estamos dando buena comida vale vale como va por aquí el despliegue vale esta patrulla por ejemplo tiene que venir por aquí esto se quita y se pone en el de la una a ver en el de la aquí se pone aquí un perrete a las 7 por la noche aquí no hace falta aquí sí vale pues solo por la noche digo solo durante el día por la noche no y ahora cuando tengamos ese este patio que parece que ya está vamos a ponerle que esto es un patio aquí patio vale y dice que he fallado no vale este patio y este patio se lo vamos a poner de momento solo para super máxima que luego lo cambiaremos entonces a los de super máxima le podemos poner ah ya tienen aquí patio vale le podemos poner que tengan aunque ya lo tienen en la esta le ponemos un banco por ejemplo aquí un banquito se les pone una un par de bancos de estos de pesas tres y y ya y le ponemos que sea del suelo de hierba claro es que estos tienen aquí las cabinas si vale y estos tienen el patio a que hora de tres a cuatro pues en el despliegue hay que ponerles este tres a cuatro entonces en el dos le ponemos que aquí necesitamos un tío y como hay pocos con un tío yo creo que vale si vale en cursos tenemos que hacer más condicional guía espiritual guía espiritual a lo mejor podríamos poner dos para cuando no les da tiempo en un sitio que les dé en en otro si tienen algo junto con el ese vale educación general este solo lo ha probado uno comportamiento drogadicción alcohólicos aquí podríamos poner otro vale vamos a ponerlo así estamos perdiendo dinero otra vez pero bueno no pasa nada aquí habría que ponerle más luz vamos a ponerlo así hola hola vale vale este este intoxicado regístralo porfas rápido y llévatelo y llévatelo venga pero llevároslo al médico hola que alguien se lo lleva al médico no sé no sé yo si va a llegar no se ha muerto pues nada se ha muerto por aquí es que no daba tiempo ah pues si le dan a la droga se mueren ya está no nos vamos a preocupar por ellos no nos vamos a preocupar por ellos tenemos que elevar la capacidad a 200 presos vale perdemos mucho dinero ajá vamos a volverlo a media no seguimos perdiendo vale pues esto es cosa de los de los programas porque esto aún le queda 15 horas a ver este por ejemplo educación general 4 interesados reprogramar solo ha entrado uno porque solo ha entrado uno vale porque comparte con mucho aquí vale es que comparte con mucho aprendizaje de qué esto es del taller de hecho deberían aparecer dos diferentes en el aula o sea dos clases diferentes porque si tenemos de educación general uno hay de educación básica otro tenemos tenemos dos vale es que tendríamos que hacer más pequeñitas pero por ejemplo este vamos a pararlos y lo volvemos a iniciar y a ver dónde está no no sé no sé por qué perdemos mucho dinero a ver finanzas guardias sobre todo vale lo que vamos a hacer va a ser quitar unos cuantos guardias estos son los perretes vamos a quitar unos cuantos guardias este que está cansado fuera este que está cansado fuera otro más este que está cansado y aún si quitamos alguno más 422 vale y este está herido a ver este cuál es el que está herido tú vente aquí no me seas monger que te curen está claro que necesitamos más más presos necesitamos más presos y para eso necesitamos hacer lo de máxima seguridad al otro lado sí a ver esto cuánto tiene 12 por 44 12 por 44 vamos a ver entran por aquí vale y tenemos el patio así por ejemplo ya tenemos 12 por 44 así y aquí tendríamos lo mismo 12 por 44 se puede hacer de momento un bloque doble ahí el patio aquí tendrían un acceso desde aquí vale y desde aquí encerrado tendrían por ejemplo un comedor un comedor ahí aquí se les puede poner por ejemplo una de libertad condicional aquí se les puede poner una tienda Zika que de hecho puede ser más grande puede ser una cosa así esto va a ir todo cerrado excepto el patio porque va a ser tal entonces aquí va una de condicional aquí por ejemplo puede ir la una sala de de estar por ejemplo vale así patio tal claro si necesitamos hacer más bloques si necesitamos hacer más bloques vamos a poner que necesitamos hacer cuatro bloques así el comedor aquí no se estorba por lo tanto haríamos así el comedor y aquí lo mismo se hace así y aquí lo que sea como aquí va el comedor aquí puede ir la cocina de esta parte cocina comedor patio sala de estar sala de condicional la tienda y aquí por ejemplo pueden ir a ver esto de aquí puede ser el taller esto de aquí puede ser la iglesia a ver por ejemplo el taller que se entre por aquí por aquí que se entre la tienda condicional sala de estar así hay el comedor un bloque no este es más para abajo segundo bloque tercer bloque y este así claro este no este tiene que ser así sí ahí entonces esto de aquí se quita hemos dicho que esto por ejemplo sería la iglesia el taller necesitamos una un aula que puede ser así esto puede ser un aula lavandería y correos vale no lavandería que se puede poner así más dos ahí ahí es que claro tenemos que abrir también para acá esto de aquí no me gusta que esté tan cerca de la valla por lo tanto esto de aquí todo esto de aquí tiene que ser otra cosa también con muros que eso ya veremos lo que será a ver aula correos lavandería esto vendrá hasta aquí me he pasado así y aquí pondremos otra movida la que sea así y así hemos dicho aula correos lavandería esto por ejemplo puede ser el cuarto de limpieza de esta parte de aquí vale entonces esto de aquí aquí hemos dicho que va a la cocina esto no nos podemos cerrar por aquí el paso no nos podemos cerrar por aquí el paso así que vamos a ampliar esto aquí esto se quita esto se abre por aquí ahí y quedan dos para pasar dos para pasar yo pondría uno más tres esto de aquí lo mismo hasta aquí esto se quitará y se pondrá así que puede ser esto tan grande pues esto por ejemplo puede ser la sala de personal de aquí que aquí siempre haya guardias de esta zona vale que nos falta biblioteca biblioteca esta sala de estar a lo mejor es demasiado pequeña esto sería biblioteca y se les pone una sala de estar por ejemplo con el botón que no es así una sala de estar bien hermosa ahí la sala de estar así vale biblioteca sala de estar que más tenemos la sala de descanso necesitan una enfermería claro pero la enfermería eso sí que prefiero que sea aquí esto que hemos dicho que iba a ser el taller pues esto de aquí será la enfermería que pilla cerca de las puertas y el taller irá aquí por ejemplo que se puede extender hacia allá sí aquí y esto de aquí puede ser que nos falta a ver enfermería esto ya está ya está sala de personal o por ejemplo esto de aquí es que esto de aquí es muy pequeño para visitas pero bueno si se ponen de las individuales si se ponen de las individuales no es que lo veo muy pequeño para visitas vale pues lo que vamos a hacer va a ser esto de aquí por ejemplo lo cortamos para condicional que tengan ahí una de condicional y esta de aquí se la vamos a agregar aquí y esto va a ser lo de las visitas que por ejemplo las visitas pueden entrar por aquí aunque no me gusta porque está demasiado a mano aquí por lo menos tienen que hacer aquí el quiebro y pasar por aquí pues por aquí no hay puerta la puerta se pone por aquí aquí abre una puerta por aquí entran las visitas por aquí entran los presos sí sala de visitas enfermería tienda cocina que se pueda ampliar comedor que se pueda ampliar no me acuerdo taller y el otro no me acuerdo vale pero sí y aquí nos queda para otra más condicional es que si pudiera poner cartelitos sería la leche esto sí hemos dicho que aquí tenían tres esto va así en medio en medio ahí ahí y ahí esas son las duchas así y así ahí y solo tendríamos que hacer uno y copiar para tener el resto dejamos sin poner las puertas de hecho lo podemos copiar de allí directamente y si dejamos sin poner las puertas podemos tener la admisión abierta ahora como nos confundamos se puede liar la de San Quintín vale pues así sería la zona de máxima seguridad esto le daría le daría luz sí y a ver si la silvicultura esta nos empieza a dar dinericos porque estamos fastidios de dinericos vale podríamos copiar esto vamos a copiarlo así hasta aquí ah bueno espera si tenemos que hacer primero los cimientos podemos hacer los cimientos primero de este construcción en hormigón que vayan haciendo este necesita una entrada que vamos a poner una gran puerta de la cárcel ahí vale y que vayan dándole ok Gracias. Si esto lo tiramos hacia arriba y para allá. Sí, vale. Vale, volvemos a tener flujo de caja positivo. Vale, este cerrojo se va a quedar abierto porque no necesitamos de momento... ¿Qué ha pasado? Que no encontré un pincho. Vale. El que estaba aquí, que está en confinamiento, que lo castigue yo ahí un montón. Vale. ¿Qué necesitan? A ver... Higiene... Higiene, pero si tienen las duchas ahí súper hermosas. Les he puesto dos horas de duchas. Pues nada. Mira, ¿qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? Pero eso es en aislamiento. Pero estos, por ejemplo... ¿Qué hacen aquí? Ah, bueno, porque esto es de media. Ahora mismo tenemos alguno de los otros. A ver... No tenemos de los otros. Esto se puede poner de media. Este patio solo de media. Este patio solo de media. Vale. Dice que se vaya a su patio. Ahora no le da tiempo a llegar a comer. Porque es muy idiota. Ese es muy idiota. Vale. Tenemos dinerico. Vamos a ir haciendo... Lo que hemos copiado. Lo que hemos copiado. Aquí. Que creo que lo hemos copiado así. ¿Y si no? Sí. Lo hemos copiado así. Vale. Ahí. ¿Cuánto es? No mucho. Ahí. Ahí. Vale. De hecho, vamos a clonar... Solo una. Así. Para poner aquí. Perfect. Y ahora le ponemos aquí... La parte de abajo. Que hay que copiar... Desde aquí. Así. Ahí. 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 Y nos falta una. Que la vamos a copiar así. Y ya el resto lo podemos copiar de aquí. ¿Qué le podemos poner? Pared de hormigón. Así. Que le tendremos que poner también... Luces. Las duchas. Pero vamos. Yo voto por poder poner cartelitos. Porque yo ahora tengo todo el plano. Lo tenía estupendo. Y se me olvida donde iban las cosas. Que era cada cosa. Así que aquí. Vamos a poner detectores de metales. Y el cable que va a ir por aquí. Vamos a poner por mitad del patio. Hasta aquí. Lo vamos a traer por aquí. Hasta aquí. Ahí está. Vale. Hemos dicho que esto de aquí va a ser... Solo personal. Bueno. Esto ahora lo ponemos también solo personal. Esto poco a poco. Vamos a poner aquí... Sus... Sus... Sumideros. Sus alcachofas. Que luego tenemos que recordar... El... Ponerlo... Como duchas. Que no se nos olvide. Recordármelo por fi. Vosotros gritar a la pantalla. Que yo os oigo. Vale. Bueno. Aquello no debería ir muy mal. Entonces. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Se ha muerto alguien? No. Aquí se lía siempre. Y como aquí se lía siempre. Vamos a poner el despliegue. A ver. A esta hora. Vamos a poner aquí siempre un guardia. Porque se lía. Si no se liara. Y vamos a buscar... Túneles. ¡Hala! Que me huele a túnel. Por aquí... Hay un túnel. Mira. Ese tiene cara sospechoso. Ese. Ahí. Estaba muy cerca el del váter. Estaba ahí... Dándole. Va a ser que sí. Mazos. Pero bueno. ¿Y aquí por qué no buscan? ¿Por qué no buscan? ¿Por qué se ha venido a esta sala de estar teniendo la otra ahí súper hermosa? O sea, ese psicólogo es muy idiota. Teniendo la otra sala de personal, se ha ido ahí. A ver. ¿Qué hora es? Las nueve. A ver. Sí. Era este. O este. Sala de estar de super máxima. ¿Por qué está en la sala de estar super máxima? No. Tiene que estar en la compartida. Esta de aquí. Aquí. Por favor. Gracias. ¿Por qué se ha puesto ahí? No lo sé. Porque es idiota. Luego lo despido y contrato a otro que sea más listo. Así que. De momento no han encontrado túneles. Vamos. Esto del botón de buscar túneles. Es la leche. Si oís algo es el ventilador porque hace un calor aquí con los focos que va a morirse. Vale. Nada tal. Vamos a ir poniendo condensadores. Túneles. Que los vamos a necesitar. Todos. Vale. Y el agua. El agua la vamos a llevar por aquí. No hay túneles. En serio. Eso parece. No sé qué les pasa. Pero bueno. Si empiezan a crecer los arbólicos. Perdemos dinero. Claro. Pero hasta que no tengamos cerrado lo que es todo el perímetro. A ver cómo hago yo esto. Qué estrés. Vale. Esto de aquí vamos a hacerlo más grande. Porque les falta. Esta sala. ¿Cómo se llama? Entregas. Vamos a hacerla más grande. Porque parece que les falta espacio para descargar. Ese pitido me sigue de vez en cuando. ¿Qué tal, eh? Vale. Venga. Ir haciendo cosas. Y necesitamos ahorrar dinero. Vamos a ver cómo vamos de en personal. Tenemos catorce de estos. La verdad es que tenemos muchos perretes. Tenemos muchos perretes. Podemos despedir un par. Sí. Vale. Vale. Y ahora tenemos esto aquí a toda hostia. Aquí se ha liado otra vez. ¿Por qué? No sabemos. ¿Qué ha pasado? Recluso atacado. Personal atacado. Recluso personal. Creo que han ido a por este. Recluso y drogas. Recluso atacado. ¿Alguno de estos es... Un soplón o algo? ¿Y por eso están atacando todo el rato? No parece, ¿no? Fuerte y mortífero. O sea que con él... Este puede matar a cualquiera aquí en... En cualquier momento. Habrá que llevar cuidado con él. Vale. Esto de aquí se puede poner como ducha. Vale. ¿Qué? Vamos a llevar el agua. ¿Igual que la luz? No. Vamos a llevarla por aquí. Así. Y así. Hasta aquí. Y luego pasaremos por aquí. Hacia acá. Y hacia acá. Que las pasaremos para acá. Sí. Vale. Tubería pequeña. Así. Así. Y así. Y así. Así. Ahí. Y ahí. Y ahora de aquí. Así. Así. Y ahí. Venga. Venga. A la enfermería antes de que se mueran. Anda. Es que aquí por ejemplo deberíamos hacer un pasillo que se conectara todo también para poder acortar por aquí o algo. Este pasillo de aquí. Claro. Pero es que no lo pueden pasar por aquí. No. Tendría que hacer así por la cocina y para arriba. Es un follón. Vale. Necesitamos más dinericos. ¿Esto terminó ya? Sí. Supuestamente estamos ahorrando dinero. A ver. Vamos a ir cogiendo ya el abogado. Aunque aún no lo pongamos. Y aquí ahora esta parte de aquí la abriremos. Como ya está todo cerrado. Esta parte de aquí la vamos a abrir. Demoler paredes. Hasta aquí. Y esto así. Y esta puerta me la desmontas. Porque esto aquí va a ir con cimiento. Recompensa por planta liberación. Podríamos ir haciendo ya lo que son más salas de... Porque ¿cuántos hay para condicionar? Programas. Para condicionar hay 11 en cola. Tenemos 6 salas. Vale. Yo creo que haciendo otra sala más. Que la otra sala, por ejemplo. La podemos hacer aquí. Bueno, es que esto no lo quería cerrar. Para que pudieran pasar. La podemos hacer... Aquí arriba. O aquí abajo. Casi que aquí abajo mejor. Le podemos hacer una sala. ¿La sala esa cuánto tiene? ¿Vale? A ver. Hasta aquí son 7 por 7. Contando con los muros. Pues entonces... Y de aquí serían... Nos cabrían 2. Se pueden hacer 2. Vale. Esa sala hemos dicho que tiene una puerta de personal. Porque siempre va con alguien el preso. ¿Vale? Y ahora copiamos la... Ah, no. Porque nos va... A poner el detector para el otro lado. Vale. Hacerme eso. A ver si va más rápido. Esta hemos dicho que me la desmontéis, ¿no? Sí. Venga. Darme dinerico. ¿Qué haces esto los jardineros? Tengo muchos jardineros. Voy a despedir jardineros. Mira, tú que estás cansado... Pa' tu casa. Y tú que parece que no comes, también. Está muy delgado. Y aquí... Tú también. Y tú porque te confundo con el de al lado. Y vosotros hay 3. Venga. Más dinero. 4 en confinamiento. Pues yo veo aquí 5. Ah, este se ha ido. Vale. Aquí se encuentran cosas... Super guays. A ver. Venga. Hacerme esto. Ahí fue yo. No. Vale. Sí. Hay un táser por ahí. A ver. ¿Aquí qué hace un recluso? Ah, vale. Porque sí que pueden entrar hasta aquí. Vale. Pues esta puerta puede estar abierta. Esa puerta sí que puede estar abierta porque tienen que ir a trabajar al armario de limpieza de arriba. Vale. Ya la tenemos. Salas. Salas. Eh... Libertad condicional. Aquí. Y le vamos a poner... Luz. Ahí y ahí. Mesa. Ah... Sí. Un detector de metal es aquí. Y se le pone el cable eléctrico. Ahí. Bueno, pues no haría falta. Ya está. Así. Que al final dijimos que este, aquí por ejemplo, aquí también va este, en esta va este, en las estas van todas. ¿Vale? Y ya la tenemos en los cuatro despliegues. Vale. Va por si los siacas. Y ahora como tenemos dos salas, bueno, ahora en cuanto terminen de hacerla, ponemos... Le ponemos también ahí el horario tocañero. Y que vayan saliendo como churros igual. Y ya la tenemos, así que le ponemos en programas. Libertad condicional, podemos ponerle, tenemos seis, podemos poner otros seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, todas las salas ocupadas. Porque se han puesto mal. Ya verás. Exacto. Este, aquí. Este, aquí. Este, aquí. Este, aquí. Y podemos poner dos más. Este lo paras. Este lo paras. Totalmente, ya me está llamando mi gata que es hora de cenar, dice. Este, si lo es, es hora de cenar. Ya hice yo que tenía hambre. Pero bueno. Aquí solo faltarían las puertas. Y iremos haciendo lo que es, eh... Todas las salas, aunque no les pongamos muebles de momento. Pero si las iremos haciendo para cerrar esto. Y empezaremos a traer presos. Que aquí, por ejemplo, deberíamos poner... Deberíamos poner por aquí guardias, aparte de estos. A ver, los francotiradores están aquí buscando... Ey, 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 ¿eso qué es? ¿Tú qué haces ahí? ¿A ti qué se te ha perdido ahí? Registra ese preso. Que no sé qué hace ahí ese preso. ¿Qué hace ahí? Y aquí hay más presos. A ver, ¿qué narices? A ver. Esto es solo personal. Señores. ¿Qué hacen esos presos por ahí? Ese preso. Regístralo. También. Nada. Se iban. Se iban. Ese de aquí. Regístralo. Es que no sé qué está haciendo. ¿Qué estás haciendo? Llevaros... Confinamiento. Venga. Otro más. Confinamiento. Más presos. Bueno. Se van. Es que esto de aquí no puede haber presos. Claro. ¿Dónde están los dos de confinamiento? Esperan de media. Bueno. Al pasar por aquí les pitará algo. Digo yo. Vale. Aquí hay uno. Que a este quiero... Quiero... Cógelo. Que lo registres. Otra vez. Porque me apetece a mí. Ese de confinamiento. ¿Y el otro dónde está? Que le puse también confinamiento. ¿Era este? A ver. Incidencia. No sé. No sé si es ese o no. Tres familias esperando para visita. Bueno. Pero no es la hora aún. Es hasta las ocho. Pero se nos va el tiempo. Como siempre. Así se... Va de momento la prisión. Este va a ser... El bloque de máxima seguridad. De todo lo que he dicho antes. Como vosotros lo tendréis más fresco. A ver si me he dejado algo. Algunas salas importantes y tal. Yo creo que también volveré a ver. A ver que dije que era cada sala. Porque no me acuerdo. Según las iba diciendo. Se me han olvidado. Me las apuntaré en un papelico. Porque si no. Ya sabéis que se me va. Muchas gracias por haberme acompañado. Y nos vemos en el próximo episodio. De Prision Architect. Chao, chao.